Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y de la Comunidad de Oaxaca y de la Comunidad de la Ciudadana de Oaxaca y de la Comunidad de Oaxaca Hemos este consejo de la Constitución que ha presentado a los diputados de los alumnos de la Comunidad de Oaxaca y del inferior y abastecen Medi capacitador-assistente electoral local atendib. Hitznaidon, püdakke, hütig a jahut, hütig pokoyet hanak, mad hapiktaak, midi nakshtum hamkasiya. Naidon, a eeshudet, tukiyy, dihatshtum, kuhakasiyya yik pitaakta. Naidon, püdakkedet, dihatshtum nakshtyik tananaakmd. Diha kapasitador electoral local tiyumbi, haa püdakkeb, hütz majood, hütz pitaakta esbat, naidon, dagonmugd, hanakdi, midi ishud, bolete electoral. Naidon, da eesht tukiyy, hanakki, hützatum baht, midi nakshtum hamkasiya. Hützkemood, haa tubamad, për naksha kasiyyay aznaad. Naidon, püdakket, gizza naks, yik ish ozhth, maha tia kasiyya yik pitaakki. Giznaidon, da eesht haa puksh, midi i, naksht piazim, haa pakete elektoral, kuy abadad haa botasyon, gizdik naksht hamkonsejo distrital, ugk hamkonsejo municipal, maa piaadi. Kum naikhaabia ta'anida, wag yi ni awa'aj, magi tugtuk aham, mida gog bupoo, giz agg tuktu aham, mida gog bupoo, giz aduk tuduk aham, mida gog bupoo, yaad hu mugd. Wa amekz, naikhaabia, teidik haf pushhozp midi i, tiek tib amežan en linya, ugk naidon, nakshtat, maa wungon, dagonjirig a konsejo distrital og a konsejo municipal. 5. En complejo la ciencia, la ciencia de la 무대 hacido con hombres su poder El Instituto Estatal, Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca es un programa de participación de los estudiantes de Oaxaca.